Las violentas protestas en las universidades de los Estados Unidos ya son un serio problema político para el presidente Biden que ha tenido que salir en el día de hoy a hablar después de que se produjeran estos incidentes en la Universidad de California. En la noche, en las primeras horas de este jueves, luego de la advertencia de las fuerzas de seguridad de que desalojen el lugar y ante la permanencia de los manifestantes se produjo este enfrentamiento. La policía fue a desalojarlos, se resistieron, la policía como corresponde actuó ante algo que había sido ya advertido que debía ser finalizado, sobre todo por la violencia en alguna de las acciones de los manifestantes y al menos hubo 200 estudiantes detenidos en California, un estado además gobernado por el Partido Demócrata. El presidente Biden habló luego de ello, dijo que en su país las protestas pacíficas sí están permitidas, son libres, pero no las violentas, no aquellas que afecten, por ejemplo, la propiedad privada, que es lo que también ocurrió allí en la Universidad de California como en otras universidades, la de Columbia, por ejemplo, en Nueva York, donde los manifestantes muy violentos, muchos de ellos en su accionar, defendiendo a Palestina, ante la incursión de Israel en la Franja de Gaza han tomado edificios, no permitiendo que el resto de los estudiantes puedan ir, como todos los días, a desarrollar sus tareas. Por eso es un problema ya que tiene un tinte político serio para el gobierno de los Estados Unidos. Esto sucedió en el día de hoy, anoche, fue la advertencia, durante varias horas, por altoparlantes, los efectivos de las fuerzas de seguridad fueron diciendo desalojen el lugar, desalojen el lugar, no le hicieron caso y tuvieron que accionar y estas fueron las consecuencias. Al menos 200 estudiantes fueron detenidos en California.